Amigas, amigos, regresamos a debate público. Ya hicimos una radiografía general y contrastante entre el equipo que se integró el domingo 3 de diciembre con la doctora Claudia Sheinbaum para elaborar los diálogos por la transformación y el equipo que el día de hoy dio a conocer Xochitl Galvez para elaborar algo que todavía no sabemos qué es. La verdad es que no está muy claro. Y tenemos también el gusto, el honor para mí, de tener enlazado a un viejo amigo, pero también un político muy formado en batallas muy duras, como fue la batalla contra el monopolio televisivo y también la batalla contra el monopolio de la corrupción en Chihuahua. Javier Corral, buenas noches. Muchas gracias, Javier. No, al contrario, Genaro, y por supuesto a todos los participantes de la mesa y a quienes nos están viendo. Un placer compartir contigo este momento. ¿Por qué te integraste a los diálogos por la transformación? Bueno, en primer lugar acepté porque estoy convencido de que con la doctora Claudia Sheinbaum se abre una nueva etapa dentro de lo que se ha denominado la cuarta transformación, este proceso de cambio político, económico y social en el país, en el que habrá la posibilidad de mejorar métodos de concretar objetivos que no se han logrado e iniciar una nueva etapa de entendimiento político de inclusión que restablezca el diálogo en la pluralidad. A mí me parece que lo que vimos el domingo fue el primer ejercicio de ello, no solamente al integrar este equipo de trabajo que elaborará su plan de gobierno, sino iniciar ahí mismo un intercambio que fue realmente muy interesante por las líneas discursivas que de ahí se generaron, tanto de la doctora Claudia Sheinbaum como de quienes inmediatamente acusaron recibo de esa apertura, que fue la presidenta del Colegio de México y que fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Yo estoy convencido de que la doctora Sheinbaum va a generar una etapa de fortalecimiento y de concreción de varios de los objetivos que hoy por hoy la 4T no ha logrado dentro de logros indiscutibles que tiene, sin embargo, me parece que su propio perfil, el compromiso, la seriedad con la que ella toma las cosas, garantizan esa etapa y por eso acepté, además porque la particular invitación que a mí me hizo para integrar una propuesta en materia de anticorrupción, pues toca una de las asignaturas en las que yo tengo más preocupación y ocupación, que más trabajo y voluntad política requieren para lograr erradicar el cáncer de la corrupción, porque no basta, Genaro, con que el presidente de la República sea una persona honesta, ha resultado claro que el ejemplo de una conducta personal no es suficiente, hay que diseñar y construir un gran pacto social y económico que establezca de una vez por todas un compromiso de la nación con el Estado de Derecho y con el combate efectivo a la corrupción y a la impunidad. Así que por eso acepté y realmente me parece un equipo muy importante, es un equipo que fundamentalmente vamos a trabajar en construir una propuesta de diálogo con la sociedad, a partir del trabajo que por cierto ya hizo un grupo de Morena, porque los que estamos en este grupo no necesariamente participamos en Morena, no somos miembros de Morena, ese es mi caso, por ejemplo. Sí, yo estuve en la elaboración del proyecto de nación del Consejo Nacional de Morena, encargado del tema de medios públicos y de comunicación política, que seguramente también te meterás en ese tema, ¿no? Bueno, ahora el grupo está llamado a participar en cada uno de los ejes temáticos, en términos de su especialización, vamos a decirlo así, o más que su especialización, porque ese no es mi caso, yo no soy experto ni penalista o metido en el diseño de la política anticorrupción, en todo caso la experiencia del gobierno de Chihuahua, porque a mí lo que me llama la atención, pues es que tiene la invitación también un reconocimiento a la lucha colectiva que dimos desde el gobierno de Chihuahua y aún antes desde la sociedad civil en contra de la corrupción política que encarnó la gestión de César Duarte y sus cómplices, tanto en el PRI, en el PAN, como en el gobierno de Peña Nieto. Exacto. Y por cierto, una lucha, siempre lo he dicho, no obstante que yo también en determinados momentos he tenido diferencias con el presidente López Obrador, debo decir que en esa particular tarea, en ese lance, yo siempre conté con el respaldo del presidente de la República. Exactamente. Luisa. Exgobernador, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues preguntarle qué ve enfrente, ya mencionaba algunas áreas, por ejemplo, ahora que decía vinculación con la sociedad civil, pues eso le tocará a Margarita Zavala y a otros excompañeros de partidos suyos. ¿Qué ve enfrente? No me acuerdo si hubo nombramientos anticorrupción, me parece que no, pero ¿les preocupa que se articule justo un proyecto que pueda competir con estos nuevos nombres que conocemos hoy? ¿En relación con el nuevo equipo de Xochitl Galvez? Sí, 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 el nuevo que presentó hoy Xochitl Galvez. Bueno, sería ocurrida en realidad. En realidad, de nuevo, no tiene mucho, ¿verdad? Yo sí veo hoy un enorme contraste, lo digo sinceramente, mientras que la doctora Claudia Chembao ha hecho un pronunciamiento muy serio, muy formal, como es ella, porque ella es una persona muy articulada, muy comprometida, muy cuidadosa en sus expresiones, en sus palabras. Desde ahí hay un notorio contraste, una diferencia con relación al planteamiento que ha hecho Xochitl Galvez, que una vez más recurre a una estrategia que a mí me parece que es totalmente equivocada, porque es una estrategia que pretende llamar la atención de la gente más humilde o de la gente que está en las clases populares, confundiendo esa humildad o esa sencillez con la vulgaridad, con la altisonancia. Es un grave error, ¿no? Confundir, por ejemplo, a la pobreza con la vulgaridad, hay que decirlo de alguna manera. Entonces, ahí hay un primer contraste, pero el segundo es el propio equipo. Realmente me llama muchísimo la atención confirmar que no podrá salir Xochitl de ese enredo con los partidos políticos, sobre todo con quienes han secuestrado a los partidos políticos, al PAN, al PRI, al PRD. Estamos viendo fundamentalmente los operadores políticos de los partidos, los mismos que han hecho a lo largo de los últimos años de las campañas electorales y de estos momentos oportunidad para revitalizar sus propios intereses, para recuperar sus privilegios, sus canonquías y lograr negociaciones. Confirmo aquí algo que había dicho, ¿no? Me parece que Xochitl Galvez, lo único que va a terminar siendo, es un instrumento ciertamente de mayor competitividad que lo que se tenía hace algunos meses en ese frente o en esa coalición para aumentar la apuesta de los dirigentes de los partidos y lograr mejores o más posiciones en el Congreso. Pero no creo que vaya más allá. Los perfiles que hoy están ahí, pues realmente carecen de prestigio académico, intelectual, político o en términos gubernamentales. Más bien me parece que hay personajes muy cuestionados en términos del ejercicio público, algunos de ellos por faltas bien acreditables en términos de su desempeño. Entonces, creo que no hay comparativo realmente. El domingo que nos reunimos antes de que se presentaran los diálogos por la transformación, pudimos intercambiar entre nosotros impresiones con ella, un poco decir quién es quién, ¿no? Ella fue incluso la encargada de irnos presentando en el propio grupo porque yo hasta ese día no conocía el total de los integrantes. El grupo ella me había comentado de algunas incorporaciones que iba haciendo a lo largo de las últimas dos semanas. Pero bueno, ya que estábamos ahí todos reunidos, pues cada quien tiene una expertise, una especialidad, un prestigio, una trayectoria. Y a mí me parece que esa es una gran señal. A ver, ese es un mensaje inequívoco. Primero, pues de un compromiso muy claro y de una apertura en términos de pluralidad y de inclusión política, social, intelectual, académica. Exactamente. Emerson Segura. Javier, un gusto saludarte. Me gustaría preguntarte, ¿podríamos decir que posiblemente es que tú hayas sido el último gobernador panista que enfrentó, digamos que duramente en las urnas al priismo, y no cualquier priismo, sino al duartismo. Viviste ese desafío, llevaste una agenda anticorrupción muy fuerte, pero también de manera inédita viviste el retorno, es decir, con la continuidad del pan, pero de otro pan. Tú has hablado en distintos momentos de este maruduartismo, haciendo referencia a este contubernio entre la gobernadora Maru Campos y el PRI. Y me gustaría preguntarte, ¿qué le sucedió al pan? Tú desde 2015, e incluso recuerdo, tú llamabas una campaña testimonial, cuando Ricardo Anaya se postuló después de Gustavo Madero, recuerdo que llamabas una campaña testimonial porque tú ya advertías lo que le estaba sucediendo al pan. Un pan capturado por una camarilla, y que ahora tal vez la camarilla se ha ido también transformando, y que nos pudieras contar cuál es tu impresión sobre este pan, y cuál es su expectativa de futuro en este nuevo matrimonio. Pues mira, realmente el proceso de deterioro del partido es efectivamente un proceso de evolución hacia lo peor. Fue muy difícil y representó esfuerzos hasta cierto punto muy inútiles, los que en distintos momentos varios compañeros del partido y yo encabezamos para buscar o tratar de recuperar al pan pues en su origen y destinos históricos. Un partido que durante muchas décadas dio ejemplo incluso no solamente de ética política, de civilidad política, sino un partido que se había comprometido en serio con el sistema integral de los derechos humanos, la democracia, la transparencia, y cuya bandera principal durante mucho tiempo fue el combate a la corrupción. Ese deterioro, esa evolución hacia lo peor, pues terminó con el pan cuando decidió aliarse formalmente con el PRI, esto a finales del 2020, yo quiero decir que esa fue mi última sesión del Consejo Nacional del partido, es que hay personas que creen que yo he recién abandonado las filas del partido. Bueno, presenté formalmente ya el trámite de mi renuncia al PAN, efectivamente hace más de un mes, pero desde hace tres años había tomado distancia, no volví a participar, lo digo como es, no volví a participar en ninguno de los órganos del partido, ni siquiera como gobernador, porque todavía lo era en el 2021, cuando el PAN decide terminar enredado con el PRI, y no con cualquier PRI, es con el PRI más corrupto de la historia, es el PRI de Alito Moreno, que ya lo dice todo cuando un personaje como este encarna ese liderazgo en el PRI. Entonces, pues fue un proceso de mucho deterioro, además la polarización que el país vive ha permitido que dentro de Acción Nacional una rancia derecha, o una derecha muy retrasada en la concepción de derechos, de visión social, tome un papel muy beligerante, un papel preponderante, y el partido haya retrocedido en algunas de sus posturas. Bueno, simple y sencillamente hay que recordar un enorme desliz que ha cometido Xochitl Galvez recientemente, cuando ante el triunfo de Milley saluda ese triunfo como un síntoma, como un viento de libertad en América Latina. Me parece que eso ha de generarle, pues ahora sí que escalofríos y qunotos a mucha gente, ¿verdad? Ver a Xochitl Galvez teniendo que saludar el triunfo de Milley, porque ha terminado atrapada entre ese PRI corrupto y esa derecha que aprovechando el momento de polarización del país ha tomado nuevas posiciones, nueva preponderancia en el PAN. O sea, se ha derechizado más que nunca, y esa es una pena. Ahora, una vez que yo terminé la gubernatura de Chihuahua, yo no decidí sumarme a ninguna actividad pública. Aquí les puedo compartir que el presidente López Obrador me hizo varias invitaciones, que yo le agradecí muchísimo. Digo varias porque fue un proceso de varias invitaciones que él me hizo. Yo preferí mantenerme por un momento al margen del servicio público. Afortunadamente, él me entendió muy bien mis razones. Inicí un proceso, perdón, un emprendimiento cultural en Chihuahua. He puesto una hermosa librería, además de mucha calidad. Sándor Maray. Sí, la librería Sándor Maray, que muy pronto se convirtió en un potente centro cultural, ¿verdad? Porque tenemos un programa cultural muy intenso, muy amplio, muy diverso. Y bueno, yo estaba ahí, o he estado ahí estos dos años. Va a cumplir un año en la librería, pero tengo ya mucho más tiempo en la planeación, en la selección, todo lo que significa la estrategia de organizar un buen catálogo de calidad de libros en esa amplitud de editoriales y de producción literaria que hay en nuestro país. Sin embargo, debo decirlo, que ante lo que yo he visto estos dos años, lo que ha significado el PRIAN en Chihuahua, esa brutal regresión de la corrupción y el cinismo juntos, porque lo que regresó a Chihuahua sí es el PRIAN, pero es el peor rostro del PRIAN, que es el maruduartismo. Esta alianza entre Mari Eugenia Campos y César Duarte, que ha envilecido de nueva cuenta muchos ámbitos del ejercicio del poder público, yo realmente escucho algunos comentarios, críticas que hacen al presidente López Obrador en relación con el Poder Judicial o con el Congreso, y les digo, oigan, por favor, volteen a ver a Chihuahua lo que está sucediendo, para que se den cuenta, porque allá les dan las 25 y las malas. O sea, regresó Duarte con todo su poder. Es más, yo creo que hay ahí una versión 2.0 de Duarte. Es un co-gobierno el que tienen, y se genera otra vez la corrupción, el control de medios. Es brutal la manera en que manejan los medios de comunicación para atacar, para golpear, calumniar, para generar infundios a sus adversarios, el sometimiento del Congreso del Estado, el proceso tan vergonzoso que hoy se da en la renovación del Poder Judicial a partir de siete nuevos magistrados, que en donde dos de ellos, hay que decirlo como es, dos de los candidatos del actual proceso para magistrados, fueron compañeros de nómina secreta de la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que fue cómplice y beneficiaria de César Duarte. Entonces, esa es una regresión brutal. Yo no podía permanecer indiferente ante el riesgo de que esa tragedia local se convirtiera a nivel nacional, y por ello creo que el proyecto de Claudia Chemba es el único de los que hoy se presentan que tiene posibilidades de conducir a este país por la vía de la democracia, de la justicia social, de la honestidad y el buen gobierno, sobre todo si como lo he comprobado, lo he comprobado en muchos diálogos con ella, porque nuestra relación tampoco es de ahora, ¿verdad? Hemos venido conversando, Claudia y yo, así de una manera más frecuente, pues hace un par de años, ella escucha, y yo estoy seguro que habrá esas posibilidades si se abre a la colaboración y al aporte de diversas fuerzas sociales y opiniones discrepantes como lo ha demostrado el domingo pasado. Así es. Alberto Nájar. Javier, buenas noches. Buenas noches. Más allá del puro contraste y de lo que implica en la revisión puntual de la biografía de los miembros de los equipos de colaboración que ambas precandidatas han presentado y esa visión que todavía no acaba de explicarse, yo no me la explico, no veo más allá de, para hacer una frase de hace un ratito, que decían administrar la derrota por parte del lado de Xochitl Galvez. Del lado de Claudia Sheinbaum ha integrado un equipo de trabajo, de colaboración, que pretendería desde mi punto de vista mandar la señal de que aquellos que desde el momento, en el periodo de gobierno del presidente López Obrador, por una u otra razón se sintieron no representados, los que están en la reunión de los grupos de colaboración, los que están en la reunión de los grupos de colaboración, como que manda la señal de que es la oportunidad de incluir también estos grupos. ¿Esto para dónde tendría que caminar? ¿Cuáles serían como que de manera muy puntual en estos tres minutitos que nos quedan esos lugares en los cuales se necesita profundizar o cerrar la relación o cerrar heridas y construir un nuevo tejido que permita una transformación como se ha iniciado en este gobierno? Bueno, es muy interesante este enfoque porque toca centralmente el objetivo con el que ya ha pensado, iniciar los diálogos por la transformación y la integración de un equipo tan plural, pero con un perfil eminentemente científico, académico y de miembros de la sociedad civil. Y allí están enlistados en estos tres tipos de perfil la búsqueda de un nuevo diálogo. No podemos dejar de advertir que el proyecto de la 4T, el proyecto del presidente López Obrador, tiene logros sociales y económicos que son indiscutibles y con los que yo me identifico, pero también efectivamente hay que reconocer que hay déficits y limitaciones que llaman obligadamente a tener un cauce de mejora, de perfeccionamiento, pero también de reconstrucción del diálogo y, por supuesto, de tender puentes para un nuevo encuentro. Es innegable que en esta etapa se han derruido las estructuras que mantuvieron al viejo régimen, que le generaron a una élite económica y política una serie de privilegios y de canonquías, una etapa en la que se han hecho varios esfuerzos para revertir las medidas neoliberales de concentración de la riqueza y en donde se puso con mucha claridad en el gobierno un énfasis en favorecer a las personas más excluidas del poder, del tener y del saber. Esa etapa está cumplida, esa etapa está concretada, pero ahora hay que ir a una... Ella habla de un segundo piso, habla de... Yo digo, hay otros que han hablado de una segunda ronda. Bueno, a lo mejor vamos a estar ante la segunda temporada de la 4T y creo que va a estar más padre, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque la trayectoria personal, el perfil eminentemente universitario y técnico de ella llama a generar otro estilo de gobierno. A ver, va a continuar, pues, esencialmente las líneas del movimiento al que pertenece. Estaría... Sería un error que ella no continuara con lo que es una obra esencial de gobierno, pero tendrá que darle su propia fisonomía, le tendrá que dar su propio estilo y su propio compromiso. Y entonces, la etapa que sigue, pues, es la de reencontrarse con sectores no solamente que no fueron atendidos, permítanme decirlo incluso, que fueron maltratados, por distintos motivos y por las prioridades que el gobierno de López Obrador tomó, pero que no puede continuar así. Y a mí me parece que ahí es donde vamos a empezar a ver una etapa de consolidación, de fortalecimiento de este proyecto. Incluso, yo creo que puede llegar a tener este proyecto una mayor y mejor identidad ideológica en términos de lo que a izquierda nos referimos, una izquierda moderna. Pero también tendrá una fisonomía más clara en términos de su compromiso con la democracia, con la transparencia, con la pluralidad, con el diálogo, que son tan necesarios en lo que sigue. ¿Y con el feminismo? Y con muchas de las causas, no solamente con el... Bueno, es uno de los ejes esenciales, el tema del diálogo con la ciencia, los derechos de las mujeres, el fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios en el país. Me parece que retomará en esta segunda etapa esa agenda que las prioridades de la primera no tuvieron. Muchísimas gracias, Javier. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero qué bueno que estás ahora como escritor guionista de una parte de la segunda temporada de la cuarta transformación. Pues por lo menos como guionista, sí, porque yo solamente ahora voy a arrastrar el lápiz, ese es mi compromiso, ¿verdad? Colaborar con plasmar algunas ideas y contribuir a construir propuestas que den esta nueva fisonomía. Así es. Pues se nos acabó el tiempo. Es un placer estar contigo. Y aquí están los medios públicos para también debatir. Y muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos en el siguiente debate público.